¿Qué es el error de Diciembre del presidente Zedillo? ¿Qué es el error de Diciembre del presidente Zedillo? ¿Qué es el error de Diciembre del presidente Zedillo? México es respetado por la comunidad de las naciones. Tiene un prestigio internacional. Debe honrar sus compromisos para que tengamos un futuro prometedor.